Hola, bienvenidos. Mi nombre es Moritz Fortman. Yo soy Product Specialist para Blackmagic Design, específicamente para el producto DaVinci Resolve. Estoy muy feliz de estar aquí hoy, simplemente haciendo una presentación pequeña sobre justamente DaVinci Resolve. Para los que no conocen DaVinci Resolve, es una aplicación para editar y corrección de color. Entonces se puede tomar un proyecto de principio hacia el final. Pues ingestar material, editarlo, poner títulos, después hacer una corrección de color y exportarlo, creando todos los deliverables. Hoy vamos a pasar por un pequeño proyecto del principio. Voy a tomar unas tomas, vamos a hacer un edit simple, una corrección de color y después exportarlo para mostrarles cómo se trabaja con este software. Y espero que van a ver que es bien sencillo, bien intuitivo, entonces es bien fácil para aprender. Y lo que también es importante saber, que en esa aplicación hay una versión gratis, que completamente gratis, es completa, se puede hacer proyectos hasta 4K. Entonces no es como una versión trial, es una versión verdadera que sirve para hacer trabajos profesionales. Entonces, para mostrar un poco la interfase de Resolve, esta es la primera página, es media. Aquí hacemos todos nuestros importes, conformes, organización de la media. La segunda página es la página de edit. Aquí se puede editar, obviamente. Y ya pueden ver que es un editor normal, ¿no? Como se conoce. Aquí tienen las herramientas para hacer disolvencias. Se pueden poner títulos. Después viene el menú de color. Aquí hacemos la corrección. Aquí tienes herramientas simples y complejas para hacer la corrección de color. Alguien no tiene que ser un colorista para manejarlo. Tenemos cosas como contraste, temperatura, saturación, que cualquier persona puede usar. Y también las cosas más complejas para corrección de color profesional. Y al final del día, Deliver, que aquí se hacen todos los exportes. Ya tenemos presets para YouTube, Vimeo, Final Cut. También sirve para un round trip, ¿no? Que la gente a veces quiere editar en un Final Cut y finalizarlo aquí. O al revés, quiere hacer la corrección de color ahí y después pasarlo a un Premiere. No hay problema. Se puede hacer. Bueno, empezamos del principio. Eso es mi browser aquí. Aquí aparecen todos mis discos que están conectados. Aquí es el Transcendent, es mi disco externo. Ahí aparece todo lo que está conectado a ese computador. Aquí abajo es el Media Pool. Ahí podemos poner un clip, ponerlo. Y ya está en el Media Pool, ya es parte del proyecto. Entonces, es tan sencillo importar cosas. Aquí abajo tenemos los folders. Aquí podemos organizar un proyecto. Y hay varias formas de que podemos hacerlo. Podemos crear un folder. Así fácilmente lo podemos llamar de una manera. Parking, por ejemplo. Y podemos ir a nuestra librería y seleccionar los clips que queremos poner en este folder. Y sigo seleccionando los clips. Y cuando tengo todos, lo pongo en mi clip, en mi folder. Y está ahí. Hay otra manera en crear folders que es muy bonito. Es lo de Smart Bins. ¿Qué es un Smart Bin? Podemos poner metadata a los clips. Entonces, si tenemos diferentes shots como entrevista, tomas de afuera. Podemos darle como un metadata. Y voy a mostrar cómo lo hacemos. Entonces, si seleccionamos, por ejemplo, las tomas de el apartamento de la playa. Lo seleccionamos todo. Aquí tenemos más. Aquí unos más. Uno, dos, tres, cuatro. Esas son todas las tomas de la playa. Y ahora le podemos poner un keyword. Le podemos decir, playa o beach. Guardar. Y ahora todas estas tomas tienen este keyword asociado con el clip. Y ahora, si creamos un Smart Bin. Lo podemos llamar playa. Y lo voy a hacer una búsqueda del keyword. Y van a ver, si ahora pongo playa, solamente aparecen estos clips. Y si le digo, create Smart Bin. Ahora me creó un bin, un folder, una carpeta con estos clips solamente. Entonces, una otra manera de organizar el proyecto rápidamente. Que sabes dónde encontrar los clips. Y lo bonito de Smart Bin es que no mueve las clips físicamente del source folder. Todavía se quedan aquí. Pero también hay una copia ahí. Y si ahora estamos listos. Organizamos el proyecto. Vamos directamente al menú de edit. Para crear, hacer un edit. Vamos a empezar con un timeline vacío. Todavía no tiene nada. Y ahora en el menú de edit pueden ver que aquí tienen los folders que creamos. El Smart Bin con las tomas de playa. Las otras que creamos. Aquí tenemos nuestros efectos. Y ahí tenemos el timeline. Entonces empezamos con un edit. Aquí seleccionamos la toma. Aquí tenemos el preview. Podemos hacer el play. Y crear un in-out. Hacer una selección. Bien simple. Con i y o. Haces tus edits. Y lo pones ahí. Y automáticamente te lo pones en el timeline. Y así seguimos. Aquí tengo un close-up. Tenemos un in. Vemos esta toma. Y todos los shortcuts también son muy intuitivos. Muchos son parecidos a lo de Final Cut. O de Avid o de Premiere. También tenemos esta posibilidad de cambiar el keyboard mapping. Entonces si alguien ya está acostumbrado a editar con un Final o con Adobe o Avid. Lo puedo prender en los settings. Que ya los teclados funcionan como en estas aplicaciones. Solamente para hacer el paso un poco más fácil de aprenderlo. Y así seguimos editando. Aquí tenemos unos nuevos. Esta nueva versión. La 12.5. Que salió ahora en Abril. Introducimos 250 herramientas más. Unos de estos son aquí en el Edit. Tenemos Ripple Override. Appended End. Appended End. Siempre va a poner a toma al final de Time Mind. No importa donde está mi mouse. Mi ratón. Siempre va a poner a toma al final. Entonces si hacemos otra selección. Y pueden ver que mi mouse ahora está aquí. Si le digo Appended End. Siempre lo va a poner atrás de esos. Una cosa más. Que es nueva en esta versión. También funciona en español. En los settings se puede cambiar a español. Y todo el menú aparece en español. Solamente no estoy muy acostumbrado al español todavía. Entonces me sale muy difícil. A veces encontrar unas herramientas. Pero también se hace fácil aquí en las preferencias. System. Aquí se elige español. Y todas las herramientas. Todo lo que hace aparece en español. Bueno, vamos a terminar este Edit. Tomamos unas tomas de aquí. Del parking. Así. Tomamos unas tomas de aquí. No está. A ver. Esta toma. In out. Estoy repitiendo lo no. Haciendo una selección. Y poniéndolo en el timeline. Resolve tiene infinitas layers. Capas de video. Entonces también se puede hacer cosas así. Tomamos una más. Esa del carro. Y todas estas imágenes han grabado con la USA Mini. Que también pueden ver aquí en este stand. No sé si están grabando con una. Esa es la USA Mini. Con esta misma cámara han grabado todo este material. Y vamos a terminar con unas imágenes ahí. En la playa. A ver. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Entonces lo bonito de DaVinci Resolve también es una manera muy gráfica. ¿No? Que es intuitivo como buscar, encontrar las herramientas. Si queremos crear un título. Aquí hay como los... Se puede crear subtítulos, lower thirds. Se puede crear un scroll al final del proyecto. Yo voy a poner un texto simple ahí al final. Y aquí en el inspector se puede ajustar, editar, cambiar el font. Fin. Cambia el font, por ejemplo. Simple. Y bueno, decimos que estamos felices con nuestro edit ahora. Nos vamos directamente al menú de corrección de color. Y pueden ver que solamente estoy empujando aquí abajo color. Y toma todo mi timeline. Y tenemos el timeline ahí ahora con las herramientas de color. Entonces, ¿cómo empezaría un proyecto así con corrección de color? Mi primer paso normalmente es de hacer una corrección de color como técnica. Es como solamente ajustar, white balance, abrirlo un poco si es demasiado oscuro. Entonces es como más técnico, ¿no? Y después de este paso, hago un paso más creativo. Donde ya le pongo más un look, más creativo. Entonces, ¿cómo se trabaja aquí? Entonces, empezamos con las herramientas de Lift Gamma Gain. Lo voy a abrir. Que se vea un poco más. Algo de saturación. Una corrección básica. Si me gusta esta, la puedo guardar. Aquí con Grab Steel. Pueden ver que guardé este setting. Y me voy a la próxima toma y lo puedo aplicar. Entonces, si tienen una secuencia con unos tomas que parecen iguales. Que tienen las mismas condiciones de la luz. Puedo trabajar así, ¿no? Estoy creando un setting y lo copio a las otras tomas. Y rápidamente hicimos la corrección de una escena así. Ahora, en la próxima escena, en el parking, vamos a aplicar algo diferente. También voy a abrirlo un poco. Tal vez un poco de contraste. Lo guardo. Grab Steel. Me voy a la otra toma y lo aplico. Es un poco más brillante. Entonces, voy a bajar la luz aquí. Y tal vez un poco más de saturación. Y un tint. Algo así. Después tenemos estas tomas en la calle. De noche. Hacemos un poco más frío. Algo más azul. También voy a guardar este setting. Nos vamos a la próxima toma. Aplicarlo. Y ya los dos son más o menos iguales, ¿no? Y terminando aquí en el apartamento. Como calor y amanecer, ¿no? Temperatura. Un poco de color boost. Lo guardo. Lo aplico a este. Y ahora tenemos una corrección de la base, ¿no? Más o menos. Bien. Y ahora ya podemos hacer cosas más creativas. Entonces, podemos, por ejemplo, crear un shape. Y solamente afecta a una zona de esta imagen. Entonces, voy a crear un nuevo node. Un node es como un layer, ¿no? Solamente lo llamamos node entre resolve. Y ahora puede crear un círculo, un vignette. O crear un propio shape. Para solamente seleccionar un parte de la imagen. Entonces, vamos a ver eso. Y ahora, ¿qué puedo hacer? Ahora puede afectar solamente lo que queda adentro de esta selección, ¿no? Lo voy a exagerar un poco, que se ve bien. Entonces, lo hice bien azul, como la reflexión del screen, de la pantalla, ¿no? Y hacemos el shape más suave. Que se ve un poco más natural. Y ahí creamos como algo más creativo. Ahora, esta toma se mueve. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar un track. Resolve también tiene uno de los mejores trackers que existen. Y te hace un track bien rápido. Entonces, seleccionamos el track. De un punto, que también es una nueva herramienta en esta versión. Seleccionamos una parte de la imagen para trackear. Y le decimos track. Ya pueden ver que la mascarilla ahora se mueve juntos con el compu. Y se queda en esta área donde quiero que de verdad es. Entonces, rápidamente hicimos este track. Y ahora podemos seguir. Podemos poner un nuevo note. Y aplicar, por ejemplo, uno de mis settings de aquí. Si, a ver, ¿qué tenemos? Aquí tengo unos looks más parecidos a lo de Instagram, por ejemplo. Entonces, se puede crear como unos filtros. Y aplicarlo rápidamente. Eso está muy bonito también cuando alguien trabaja con un cliente. Que rápidamente le puede ofrecer unas opciones. Intentarlo, probarlo, borrarlo. Entonces, hasta que encontramos algo que nos gusta. Si nos vamos a este, lo vamos a hacer un poco más verde, por ejemplo. Y si me gusta una selección así, una colección así, me voy a la otra. Copy, paste. Y ya tengo la misma colección ahí. Para mostrarle una vez más cómo se puede trabajar con shapes. Y mostrar cómo el tracker. También podemos trackear cosas más complejas. Y vamos a trackear el movimiento de este carro. Que después podemos afectar lo que se queda adentro o afuera de esta selección. Entonces, pueden ver que ahora solamente aplico la corrección a esta. Y vamos a hacerlo más suave. Y de nuevo nos vamos a la herramienta de track. Y lo trackeamos. Entonces, con este track se puede hacer muchas cosas. Se puede trackear la cara de una persona. Iluminarlo. Entonces, te da muchas opciones muy bonitas. Y ahora sí queremos afectar lo que se queda afuera de esta selección. Se crea un outside note. Y ahora podemos afectar solamente lo que se queda afuera. Entonces, es una bonita manera de afectar una imagen. Diferentes áreas de una imagen. Una cosa más que es completamente nueva en esta versión. Es la integración de otra aplicación de Blackmagic Design. Que se llama Fusion. Fusion es una aplicación que es más como el After Effects o Nuke. Que es más para composición, efectos especiales más pesados. Y cómo lo podemos hacer. Si, por ejemplo, queremos aplicar algo como un texto más complejo o algo así a esta imagen. Le decimos New Fusion Connect Clip. Lo vamos a crear. Y automáticamente va a tomar esta toma. Abrir la aplicación de Fusion. Que también hay una versión gratis. Esa es la versión gratis de Fusion. Que estamos utilizando. Y ahora tenemos la toma aquí. Y ya puedo usar las herramientas de Fusion que tengo aquí. Y ahí se puede hacer partículas, composición, texto. Hay un montón de herramientas. Yo, por este ejemplo, solamente voy a aplicar un texto. Como un template de texto. Y obviamente funciona un poco diferente como Resolve. Es otra filosofía. Y yo en este momento estoy aprendiéndolo. Pero también es bien intuitivo, yo creo. No sale muy difícil de aprenderlo. Entonces, ahora yo apliqué como un preset así. Un template de texto a esta imagen. Y algo así, por ejemplo, sería difícil crear en Resolve. Para eso ya un paquete como este está muy bien. Y la única cosa que tenemos que hacer ahora es un render. Y cuando termina este render, volvemos a la aplicación de Resolve. Y está todo ahí. Entonces, con esas dos aplicaciones, ya casi tiene como una productora, postproductora completa, ¿no? Podría hacer un montón de cosas. Ok. Lo guardamos. Y volvemos a Resolve. Y pueden ver que esa animación ya está ahí. Y se puede hacer versiones, se puede hacer, volver, cambiarlo. Entonces, hay muchas maneras en que se puede trabajar bien juntos con esas dos aplicaciones. Y esas dos aplicaciones, Fusion y Resolve, los dos existen para Linux y, perdón, no para Linux, para Windows y Mac. Es gratis en la página de BlackMagicDesign.com. Entonces, les animo a bajarlo y probarlo. Porque de verdad son aplicaciones bien poderosos. Y esas versiones dan para hacer trabajos completos bonitos. También quiero comentar que también se puede trabajar con audio. Se puede hacer disolvencias, aplicar transiciones, compresores, todo eso. También la versión full de DaVinci viene con un par de plugins muy buenos. No todos están en la versión gratis, pero la mayoría. Entonces, tiene plugins para... Vamos a ver. Este, por ejemplo, que me gusta mucho son los lens flares. Ponemos un flares, un poco más bonito. Algo así, ¿no? O se puede aplicar grain. Hay film grain, que también es muy bonito. Entonces, y tiene los diferentes stocks, 35 milímetros. Entonces, hay una variedad de herramientas muy bonitas. Después de eso, digamos que estamos felices con nuestro proyecto, con la corrección de color y el edit. Nos vamos directamente al menú de Deliver. Y ahí hacemos nuestro exporte, ¿no? Entonces, decidimos a dónde queremos mandar el material. Si va directamente a Vimeo, YouTube. O se puede también ponerlas como alguien quiere, ¿no? Aquí tiene todos los formatos, todos los códecs. Y también Resolve también acepta todos los códigos diferentes. Y trabaja con los códigos nativamente. Entonces, Resolve no hace un transcode. Cuando alguien importa material, siempre va a trabajar con el material nativo. Si sea de la cámara de RED, de Blackmagic Design, de ARRI, todas las cámaras, Canon, lo que sea, lo puedes importar y trabajar en la forma nativa. Entonces, sí, no voy a exportar todo ahora, pero les quiero mostrar también que Resolve trabaja muy rápido también en las cosas de crear, deliverables, de exportar material. Entonces, si seleccionamos aquí en el export menu, esta selección que es exportar. Y vamos a decir para Vimeo, un QuickTime, H264. Y lo voy a poner en mi desktop. Ahí está el desktop. Vamos a poner un nombre. Y le decimos para Vimeo, ya no puedo escribir, Project. Y le decimos Add to Render Queue. Y así voy a seguir como poniendo cosas en el Render Queue. Y le decimos Start Render. Y pueden ver que en un laptop con material Full HD, está bien rápido. No es tiempo real. O depende, también depende de los efectos. Si tiene mucha corrección de color, va a durar un poco más. Aquí ahora está muy rápido, ¿no? Está más rápido que tiempo real. Y ahí hicimos nuestro export. Y aquí está mi desktop. Y ya podemos ver lo que creamos. Entonces, espero que les mostró que se puede tomar un proyecto de principio al final. En una forma muy sencilla. Y, sí. Entonces, les animo a bajar la aplicación e intentarlo, ¿no? ¿Qué más que les puedo decir? Es un editor completo. Corrección de color, profesional, con presets. También el Jav Da Vinci viene con un montón de settings para corrección de color. También cuando alguien no tiene experiencia, puede tomar esos looks y aplicarlos. Entonces, y también aprender porque a veces es muy bien ver como alguien o otro hizo una corrección, ¿no? ¿Qué herramientas utilizaba? Entonces, eso ayuda mucho. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo? ¿Alguna duda? ¿Algunas herramientas tienen costo? Ya descargando el programa, hay algunas herramientas con costo. Por ejemplo, en Final Cut venden muchos filtros. ¿Aquí también? Bueno, hay la versión gratis, ¿no? Y la versión gratis viene con una cantidad de filtros, de efectos y eso. Y después hay la versión full. La diferencia entre la full y la gratis es el uso de GPU. Entonces, no va a ser tan poderoso la gratis. Y algunas herramientas muy especiales como la de estereoscopía, o algunos plugins y noise reduction. Entonces, la mayoría de las herramientas están en la gratis. Y no lo vendemos aparte. Tú usas la gratis o la usas la versión full. Y después, tú puedes instalar plugins, ¿no? Plugins de Film Convert, Sapphire, Magic Bullet. Todos esos hay, pero esos son aparte. Sí. ¿Se necesita algún hardware adicional? Hay opciones, ¿no? Es que tú puedes trabajar solamente con un laptop, como este, Windows o Mac. Pero si trabajas con corrección de color, por ejemplo, es bien como tener un panel, ¿no? Y eso, Black Magic Design, tiene un panel muy grande, pero también hay otros. Hay Tangent Wave Element de diferentes precios. Y puedes elegir lo que... Y trabajar juntos con la versión gratis también. Y aparte de eso, claro, si tú quieres salir a una pantalla, no como esta, pero con la salida directa, si tenemos un converter. Pero de verdad, solamente necesita la aplicación para ir a un computador para empezar a trabajar. ¿Alguna cuestión más? ¿Una pregunta más? Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias por venir. Y estamos aquí. Si tienen más preguntas, después. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.